Mira, mira, mira que lindo, el macho. ¿Lo hizo? ¿Viste cómo tiró? La comunidad de Bahía de Ballena festeja su séptimo festival de delfines y ballenas durante tres fines de semana. Este inició el 4 de septiembre y finaliza el 20 del mismo mes, así que si usted nunca ha tenido la experiencia de venir a ver estos enormes cetáceos, lo invitamos a visitar este bello lugar lleno de naturaleza. Durante estos días los turoperadores ofrecen diferentes recorridos a la población, los cuales tienen una duración de unas dos horas. Cabe indicar que el pasado fin de semana se realizó la inauguración del mismo con un desfile y actividades protocolarias, donde se contó con la participación de diferentes autoridades. Eso demuestra la importancia que tiene para el país, para la zona, este festival. Es una alternativa de desarrollo muy acorde con el tipo de desarrollo que queremos en OSA, sostenible, adecuado, equilibrado, y el gobierno ha venido apoyándonos y eso es digno de reconocer. La presencia del señor ministro de la presidencia aquí demuestra que esta es una actividad importante para el desarrollo del país. Es un espectáculo que está a la mano, un espectáculo cerca de los costarricenses y que todos deberíamos venir a ver. Una curiosa invitación entonces al público que se haga presente, que están las ballenas listas ahí para que vengan a visitar. Así es, estamos en un festival, es una promoción de, incluso de precios me decían, que están más bajos que de costumbre, pero es un espectáculo que vale la pena ver y es un espectáculo de nuestro país, que no hay que irse muy lejos a ver. Las personas que viven en torno a este lugar tienen el privilegio de crecer y desarrollarse en torno a él, nada más saludable que eso, y al mismo tiempo hay que recordar que hay que cuidarlo, hay que cuidar el entorno, hay que cuidar el mar, los ríos para que no se contaminen, y en ese sentido hay que hacer un esfuerzo para manejar adecuadamente los desechos sólidos y los desechos, los fluidos que pueden contaminar estas aguas y ahuyentar los cetáceos. Así que aproveche, anote en su agenda este festival y observe las hermosas ballenas que llegan al Cantón de Osa. Todos cordialmente invitados a que nos acompañen en esta séptima edición del Festival de Ballenas y Delfines, en los tres fines de semana de septiembre, y que recuerden que Ballenas los espera con los brazos abiertos.